La pandemia de coronavirus ha convulsionado al mundo. La economía, política y la sociedad en general se encuentran justo ahora sobre el diván de análisis para intentar entender cómo es que llegamos a esto. Para iniciar, no hay que dejar de lado que la existencia de un fenómeno como este es completamente natural. Mucho se ha dicho sobre la hipótesis de que esta enfermedad sea artificial, pero según una investigación científica reciente, cuyo link de acceso te dejaremos en este video, no es el caso. Así que igual que un sismo o un huracán, la existencia de un agente de la naturaleza del coronavirus es impredecible e irremediable y además nos recuerda nuestro lugar en el mundo. Los debates políticos y económicos son el pan de cada día. ¿A quién se tiene que apoyar primero? ¿A los que son menos porque tienen un rol directivo en la sociedad o a los que son más aunque no haya recurso que alcance para satisfacer sus necesidades? Esta es una discusión sobre el control de la economía y el favor del gobierno. En una democracia, ¿quién crees que debe tenerlos en sus manos? ¿Así sucede en México y en Guanajuato justo ahora? Lo cierto es que los recursos no son infinitos y el debate deberá concluir. Sin embargo, no llegará a buen puerto sin anteponer a la ciencia, la razón, la solidaridad y sobre todo entender que la mayoría de las ocasiones las soluciones que vienen desde el poder político o económico parecen ser las mejores pero en realidad no lo son. Soy Marcos Vaquero Rull, sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.